Música Buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, bienvenidos al devocional de hoy. Nuestro devocional diario nos propone la siguiente lectura. A Mos, capítulo 9, del versículo 11 al versículo 15, leemos así la palabra de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edón y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. El aquí viene en días, dice Dios, en que el que hará alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor, el Dios tuyo. Hace 73 años, en mayo de 1948, para asombro, sorpresa y alegría de muchos, se constituyó el Estado moderno de Israel. Es un hecho. La palabra de Dios profetizaba con cientos y cientos de años de antelación que algún día el pueblo de Israel volvería a su tierra. Y el mes pasado, pero de 1948, se celebró en Israel el 73 aniversario del retorno del pueblo de Israel a la tierra que el Señor, su Dios, les dio en herencia, en herencia perpetua. ¿Saben ustedes que tres cuartas partes de la Biblia es material profético? Si fuera una especie de torta o tarta, como algunos le llaman, y partiéramos en cuatro trozos, tres de esos pedazos o trozos, sería material profético. Por eso la Biblia es un libro único. No hay ningún libro que contenga tantas profecías y tantas de ellas cumplidas como la Biblia, la palabra de Dios. Es el profeta Amós el instrumento que Dios utiliza para lanzar y dejar plasmado en su libro esta profecía que durante siglos estuvo, digamos, dormida, pero que finalmente se cumplió al pie de la letra, literalmente. Porque Dios no miente. El hombre cuántas veces promete algo y luego lo olvida o no lo cumple. Pero nuestro Dios, lo que promete, jamás lo olvida y lo cumplirá sí o sí. No había ninguna posibilidad de que muchas de las profecías de la Biblia se cumplieran, pero da exactamente igual. Dios controla el tiempo, la historia, Dios quita y pone reyes, dice la palabra de Dios. Y esta profecía se cumplió para asombro, sorpresa y alegría de muchos. Y ahí está, una realidad, una profecía cumplida. Un pueblo que anduvo errante durante siglos, pero que por fin tiene en su tierra, y allí podemos ir a visitarla y ver el cumplimiento de esta palabra profética con nuestros propios ojos. Y disfrutar de este hecho histórico. Ahora bien, el Señor también a través de Amós habla acerca de tiempos de restauración. Tiempos en los que la alabanza, el júbilo, la alegría volvería al pueblo de Israel. También nos está hablando aquí indirectamente de una restauración espiritual. Restauración espiritual que ya ha comenzado, pero que todavía falta mucho, para que todo el pueblo de Israel reconozca a Jesús, a Yeshua, como el verdadero Mesías. Pero ya lo curioso, que todos los que estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que está ocurriendo. Y es como se van a acortar los días. Pone el ejemplo de que el que está cegando, pues se encontrará con el que está sembrando, el que está pisando las uvas, se encontrará también con los que están sembrando, podando las uvas. Es decir, los tiempos se van a acortar de tal manera que en cuestión de horas el mundo puede cambiar. Y estamos viendo cómo los días se están acortando. Estamos viendo cómo hoy, en un día o en una hora, suceden cosas que antes se tardaban siglos en cumplirse. Y es que la palabra de Dios no miente, mis queridos hermanos. Los tiempos se acortan. Cristo viene pronto. Y todo esto que ha comenzado ya, y que todavía estamos viviendo y experimentando en carne propia, es simplemente un pequeño botón de muestra de cómo el Señor, en cuestión de minutos, puede cambiar el rumbo de la historia y hacer que todas las naciones de la tierra y todos los gobernantes del mundo pues se tengan que poner de acuerdo y reconocer una serie de cosas que afectan tanto a ricos como a pobres, a naciones poderosas como a naciones endeudadas, a blancos, a negros, a ricos, a pobres, a cristianos, a inconversos, a ateos. Es decir, el mundo en el que vivimos está comenzando a experimentar eso que la Biblia llama los dolores de parto, dolores de parto que anuncian el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estar preparados, velando y orando en todo tiempo, sin bajar la guardia, sin dejarnos seducir o arrastrar por la corriente de este mundo, sino tener nuestra mirada, nuestra confianza puesta en nuestro Dios, sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir lo que ha prometido con anterioridad en su bendita y poderosa palabra. El Señor dice que restaurará, levantará el tabernáculo caído de David. Curiosamente, el tabernáculo, quien lo construyó fue Moisés, no David. Pero el tabernáculo de David era diferente al de Moisés, porque no estaba cargado de rituales, de ceremonias, sino allí había júbilo, allí había gozo, allí había proximidad de Dios hacia el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere restaurar hoy en día, que nuestra comunión con Dios sea más transparente y más directa y más íntima que nunca. Por cierto, ¿cómo anda tu relación con Dios? ¿Mantienes cada día esa relación con tu Creador, con tu Señor, aquel Dios que envió a su Hijo unigénito al mundo para que muriera en una cruz, ocupando nuestro lugar, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Está tu relación con el Señor bien o ya la has perdido o tal vez nunca has tenido relación con Él? Hoy el Señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros a acercarnos a Él confiadamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque, dicho sea de paso, no nos acercamos delante de Dios presumiendo de nuestras buenas obras, de nuestras justicias, las cuales Dios considera auténticos trapos de inmundicia. Si no es a través de Cristo, el camino, la verdad y la vida que nos lleva directamente al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Hoy podemos tener comunión y relación con Dios, debemos de tener esa comunión con Él. Porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos raros, extraños, en los cuales nos ha tocado vivir, la única manera de mantenernos firmes y superar cualquier obstáculo, dificultad o prueba es siguiendo al Señor, agarrados, asidos de Él y de Su palabra, confiando en Él, entregando al Señor todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, nuestra vida personal y el Señor se encargará de sorprendernos, de ayudarnos, de bendecirnos, de cuidarnos todos los días de nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, adelante. Todavía queda mucho camino por recorrer. Gloria a Dios por lo que hemos visto y estamos viendo. Gloria al Señor por las bendiciones que Él ya ha derramado sobre nosotros. Pero repito, todavía queda mucho, mucho camino por recorrer. Todavía quedan millones de almas que no conocen a Cristo y debemos de forzarnos y predicar a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, el verdadero Evangelio, no un Evangelio aguado, no un Evangelio manipulado, tergiversado, el verdadero Evangelio, tal cual lo enseñó y lo predicaron los apóstoles. es recurrir a Dios, volver a Él, a su palabra, sin dejarnos seducir, sin dejarnos, digamos, impactar por métodos humanos que puede ser que den resultados, pero que no son, digamos, métodos establecidos por el Señor en su bendita y poderosa palabra. ¿Qué les parece si oramos y nuevamente hoy nos acercamos delante de Dios con acción de gracias y pedimos su bendición para que hoy tengamos todos sus hijos? Un día de victoria, un día de bendición, un día en el que podamos sentirnos útiles y auténticos instrumentos en las manos del Señor. Que Dios avive las iglesias, que Dios despierte los corazones, que Dios sacuda conciencias para que no vivamos una vida religiosa, monótona, sino una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Y esa vida se puede vivir porque esa es la vida de abundancia que nuestro Señor Jesucristo ha venido para darnos. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre celestial, creador del universo, Dios todopoderoso, gracias por este nuevo día que nos das de vida. Gracias, Señor, porque vemos como todo se está cumpliendo. Los días se acortan, tu venida se aproxima y yo pido para que tu iglesia esté preparada, orando, velando, para que estemos centrados en ti, Dios mío, y que nada ni nadie nos distraiga, sino que podamos estar avivados y encendidos nuestros corazones con el poder de tu Santo Espíritu. Oh Dios, guárdanos, líbranos de todo peligro, de todo mal y que en este día veamos tu gloria. Queremos ser usados por ti, queremos vivir bajo tu respaldo, bajo tu bendición, oh Dios. Renueva la fuerza de tus siervos, aviva tu obra en medio de los tiempos y gracias te damos porque tu palabra se cumple, porque es viva, es eficaz, es la verdad y nada ni nadie puede impedir que tu palabra y sus promesas se cumplan. Ponemos hoy nuestra vida y este día en tus manos, dándote gloria y honra a ti como siempre, en el nombre soberano y bendito de Jesús. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Gracias a todos los que están orando por nuestro viaje. Gracias a Dios estamos bien, seguimos adelante, estamos a punto de salir rumbo a Cataluña, donde estaremos también unos cuantos días visitando hermanos y bueno, siendo o queriendo pretender ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Que Dios les bendiga, gracias a todos ustedes y seguimos adelante en el nombre del Señor. Mañana Dios mediante el devocional a la misma hora estará basado en el profeta Abdias, el libro del profeta menor más corto, pero no por eso menos interesante. Que Dios les bendiga, nos volveremos a ver mañana con la bendición del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!